Francisco retomó su agenda de encuentros oficiales en el Palacio Apostólico después de casi una semana a causa del ligero estado gripal que sufrió en los últimos días. Se le veía cansado pero activo. Esa misma mañana tuvo cuatro reuniones. La última fue con el grupo de 14 obispos de la región italiana de Emilia-Romagna, a quienes saludó el día anterior durante la audiencia general. Entre ellos estaba el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Bolonia. A El Francisco le encargó una misión diplomática especial en Ucrania. Por razones históricas Italia es uno de los países donde hay más diócesis por habitante, más de 200. Por eso sus visitas a Leimina, las que cada conferencia episcopal realiza a Roma, se hacen de modo distinto a lo habitual.